¡Hola chicos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video Esta vez es de Deception Dive Esto lo hice en un directo de Twitch Donde el link va a estar en la descripción También les podría Agradecer que aseguran a mi seguidor de Discord Que también va a estar en la descripción La miniatura me la hizo Aztronix Que es un buen amigo, la verdad también les voy a dejar los créditos En la descripción Y me gustaría que Vean todo el video, que le den like Y que hagan todo lo que dicen todos los youtubers Nos vemos en la próxima Adiós Es medio un demon Es medio un demon 77 Ustia, ¿eh? 77 76 78 ¡Seguando! 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 ¡¿Otra vez?! ¡Otra vez 72?! ¿Qué? ¡Jajaja! ¡No! ¡Pero malviste! ¡Estamos explotando el ch... ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.